Suman dos mujeres muertas y un menú gravemente herido tras una explosión de una camioneta cargada con pirotecnia en la vía pública de la colonia Flor de Abril, en los límites con la 5 de mayo en la tenencia de las Guacamayas. Las fallecidas encontraron una tienda cercana al lugar del estallido. Los hechos se registraron en la calle Claveles, esquina con Hortensia, donde el fuerte estruendo puso en alerta a vecinos que al asomarse, observaron dicho automotor una Nissan Frontier despedazada y en llamas, junto con otro vehículo que se encontraba en la zona, por lo que pidieron ayuda y con cubetas de agua trataron de mitigar el siniestro. La situación fue reportada al servicio de emergencias, por lo que acudieron bomberos y paramédicos, quienes confirmaron la muerte de Alma Rosa M., de 51 años de edad, empleada en una tienda de abarrotes misma que presentaba gran parte del cuerpo quemada. Una segunda fémina identificada como Silvia P., de 43 años, propietaria de la miscelánea, y un menor de edad fueron auxiliados y trasladados a un hospital, donde lamentablemente la mujer dejó de existir. Los vulcanos procedieron a combatir el fuego que consumió ambos automotores y también alcanzó dicha tienda de abarrotes, así como una tortillería. Hasta el momento se ignora a quién pertenecía la pirotecnia que estalló. La zona de la tragedia fue acordonada por la Policía Municipal y el Ejército. Sobre el caso, la Fiscalía General del Estado informó que emprendió actos de investigación con relación a los hechos registrados en la ciudad de Lázaro Cárdenas a registrarse la explosión de una camioneta que transportaba pirotecnia, hechos en los que perdieron la vida dos mujeres.